Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una fideuá de marisco. Así que os voy a decir cuáles son nuestros ingredientes, que son 250 gramos de almejas, 250 gramos de mejillones, 200 o 300 gramos de gambas, 250 gramos o 300 gramos de anillas e igualmente 300 gramos de cazón o en este caso he comprado caella, que es más económica. Y ahora os voy a decir las verduras que necesitamos para nuestra fideuá. Bueno y las verduras que necesitamos para nuestra receta son 2 zanahorias, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 1 cebolla, 3 dientes de ajo, 1 hojita de laurel, pimienta negra, colorante, aceite de oliva virgen extra y sal. Así que lo primero que vamos a hacer es poner nuestras almejas en agua con sal para que vaya soltando la arenilla y vamos a empezar a cocer nuestros mejillones y nuestras gambas. Cogemos nuestra sartén, le añadimos el agua, más o menos así, y cuando empiece a hervir echamos nuestros mejillones. Ya ha empezado a hervir, os recuerdo que antes de meter los mejillones en el agua los tenemos que haber limpiado previamente, que en una receta que os enseñé de hacer mejillones rellenos os enseño paso a paso cómo se limpian bien los mejillones. Yo ya los he limpiado así que los voy a añadir a la olla. Ahora lo tapamos y dejamos unos tres o cuatro minutos que nuestros mejillones se abran. Pues ya tenemos nuestros mejillones listos para sacarlos. Vamos a escurrir, lo vamos a colar y el agua lo vamos a aprovechar para echárselo a nuestro fudewa. Vamos a escurrir el agua. Listo. Ahora vamos a cocer nuestras gambas. Ya tenemos nuestras ollitas, las hemos llenado de agüita y ahora esperamos que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir le añadimos nuestras gambas. El agua deja de hervir porque echamos las gambas frías, esperamos que vuelva a hervir y retiramos. Mientras están haciendo las otras gambitas, vamos a cortar todas nuestras verduritas en trocitos pequeños. ¡Gracias! 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 Ya hemos cortado todas nuestras verduritas en trocitos pequeños así que vamos a seguir con esta receta. Pues ya ha empezado a hervir así que vamos a añadir nuestras gambas. Y vamos a dejar un poquito que se vayan haciendo hasta que empiecen a hervir de nuevo. Cuando ya empiece a hervir de nuevo, entonces retiramos nuestras gambas. Bueno pues ya empezó el segundo olvor, así que retiramos y el agua también la colamos en el mismo sitio que hemos colado el agua de los mejillones. Colocamos y vamos a colar el agua de las gambas. La pita la añadimos en un bowl con agua fría y sal y la dejamos tres minutitos. Y ahora ya vamos a empezar ya a hacer nuestro refrito para hacer nuestro fumé. Así que añadimos aceite, añadimos cubriendo la base, así. Y esperamos que se caliente y añadimos el ajito y después añadimos la cebolla. Para el aceite caliente vamos a añadir el ajito. Se me ha caído un pimentito, pero no pasa nada. Venga, ya añadimos directamente ya la cebollita. Removemos y dejamos que se vaya pochando un poquito nuestra cebollita. Vamos a añadir ahora la zanahoria y vamos removiendo un poquito. Así lo vamos a remover y vamos a dejar unos minutitos para que la zanahoria se quede un poquito blandita. Pues ya por último añadimos el pimiento verde, el pimiento rojo, removemos y dejamos que toda nuestra verdurita se poche. Así que vamos a esperar unos minutitos que esté todo pochadito. Ya tenemos nuestra verdurita pochita, vamos a añadirle nuestras anillitas de calamar y nuestro cazón en adobo. Y vamos a dejar que se vaya haciendo poquito a poco. Así que añadimos, echamos un poquito de sal a las anillitas, se las echamos y vamos a añadirle también el cuartito de cazón o caella en este caso. Así y vamos removiendo. Vamos removiendo. Así. Y ahora vamos a echar ya nuestro fideuá. Vamos a añadirle un puñadito, dos puñaditos y tres puñaditos. Vamos removiendo. Y ahora le vamos a añadir el agua que tenemos, que hemos cocido antes los mejillones y las gambas, que le hemos apartado. Ahora le vamos a añadir el agüita. Aquí le cogemos, añadimos el agua, hasta cubrirlo todo bien. Así. Removemos. Ahora le vamos a añadir sal. Añadimos la sal. Un poquito más. Vamos a añadir la horita de laurel. Y vamos a añadir pimienta. Añadimos un poquito de pimienta. Vamos a remover un poquito, que se mezcle bien. Y vamos a ir dejándolo un poquito, porque se vaya haciendo poquito a poco. Y cuando pase unos minutitos le vamos a añadir la gamba y nuestros mejillones. Así que los mejillones le vamos a quitar la cáscara, algunos, y se los vamos a introducir en nuestro guiso. Y vamos a dejar unos cuatro o cinco para adornos. Bueno, pues ya tenemos nuestros mejillones peladitos. Lo vamos a cortar por la mitad. Puente el trozo, depende del tamaño que tenga. Y ahora vamos a pelar nuestras gambitas. Así. A continuación vamos a ir pelando las gambas. Para echárselas de nuestro guiso de frío de guá. Tenemos nuestras gambas peladas, así que vamos a añadir ya nuestras gambas, nuestros mejillones y nuestras almejitas. Añadimos los mejillones. Añadimos nuestras gambitas. Vamos a remover y vamos a añadir también nuestras almejitas. Removemos. Así que se muestren bien las gambitas y los mejillones. Y vamos a añadir ya por último nuestras almejitas. Así que añadimos las almejas que con el mismo calor de nuestro guiso se abren solas. Removemos bien. Y ya por último vamos a añadir el colorante alimenticio. Para que le de un poquito de color. Así que vamos a añadir nuestro colorante. Así que vamos a añadir nuestro colorante. Y ya por último vamos a añadir el colorante. Vamos durante unos 10 minutitos y ya tenemos nuestra fideua lista para comer. Bueno, pues ya tenemos nuestra fideua lista. Vamos a ponerle nuestros mejillones de adorno. Y vamos a dejar reposar unos minutos antes de comer. Y lo emplataré para que veáis como ha quedado en un plato. Así que le colocamos los 4 mejillones. Y vamos a dejar que se vaya reposando. Pues ya está. La hemos dejado reposar. Y ahora vamos a ponerlo en un platito para que veáis como ha quedado en un plato. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro platito de fideua de marisco. Mira que rico. Nuestros calamares, almejitas, mejillones. Así que nada, os animo a que lo hagáis en casa. Y nada, ya me comentáis como ha salido. Desde aquí os mando un beso muy grande. Y nos vemos en nuestra próxima receta. Hasta luego.